Siguiente sesión, para esta, Ricardo Vázquez nos va a hablar sobre las tendencias de video y publicidad en Latinoamérica. Adelante. Gracias. Buenas tardes, noches. No sé si me escuchen bien. ¿Sí? ¿No? ¿Mejor? A ver, ya. Ahora sí. A ver, esperen. Bueno, si me dejan de escuchar, me avisan, ¿eh? No sé si también aquí al centro se escucha un poco mejor las bocinas como que están apuntando hacia el centro. Los que están en las orillas, si se quieren centrar, como gusten. Bueno. Se mueve esto. Buenas noches. Pues, sí me gustaría empezar mi charla. Quisiera hablarles un poco de tendencias de video. Sí voy a hablar un poco de Latinoamérica, pero me voy a enfocar mucho a los cambios que hay en el mundo de video en línea de manera global. Si me puedes pasar a la primera transparencia. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que se oye? Primero, mi nombre, ¿quién soy yo? Mi nombre es Ricardo Vázquez y soy, tengo un doctorado en física de partículas. Estuve trabajando cinco años en el laboratorio, en el CERN, en Ginebra, en Suiza, haciendo investigación de física nueva en colisiones de partículas. Y hoy me dedico desde hace como dos años y medio, casi tres años, al análisis de, como data scientist, al análisis de consumo de video en línea A. ¿Se han de preguntar cómo terminé ahí? Digo, sí, hay muchas cosas súper distintas, pero al fin, o sea, el buscar una partícula es buscar patrones extraños en los datos. Y ahorita hago lo mismo, pero con tipos de datos muy distintos, ¿no? Busco patrones en los datos, pero de consumo de video. Si se pasan a la siguiente transparencia. Trabajo para Uyala y lo que hace Uyala es una compañía que se origina en el Silicon Valley hace nueve años y tienen oficinas aquí en Guadalajara. Lo que nosotros proporcionamos es una, si se oye bien, una serie de productos y herramientas para que tú, como propietario o productor de video digital, lo puedas poner en línea a cualquier dispositivo, lo puedas monetizar desde producción hasta la monetización. O sea, te proporcionamos herramientas para todo ese proceso de video digital y lo puedas poner en cualquier dispositivo y en cualquier página sin ningún problema, ¿no? Sin ser experto. Pues bueno, me gustaría empezar. Uyala tiene muchos clientes por todo el mundo. Y lo que hacemos regularmente cada trimestre es sacamos un reporte con las tendencias de lo que nosotros observamos en nuestros datos. Y es lo que voy a hacer ahorita. Voy a hablar un poco del landscape que vemos en los datos de Uyala, de cómo se consume video en este momento, ¿no? Y me gustaría empezar primero con una predicción que Cisco acaba de sacar hace unos meses, donde ellos predicen que para el 2019 el 80% del tráfico de internet va a ser ocasionado por el consumo de video, ya sea VOD o cualquier otro tipo de video en línea. Eso, pues, abre una ventana de oportunidad enorme para cualquiera que esté en ese negocio, incluidos Uyala, para entrar duro a este mercado tan cambiante y lleno de oportunidades nuevas, ¿no? Si nos vamos a la siguiente transparencia. Y es que ahora, hoy por hoy, pues ya la experiencia de video ha cambiado mucho a la que algunos como yo crecimos, o sea, no más en la televisión, en el cuarto de tele o en la sala de la casa con toda la familia, ¿no? Ya hoy, es un mito de que la primera pantalla es la tele y la segunda pantalla es tu teléfono o una tableta. Es tan relativo, yo creo que cambia de generación en generación y ya hay generaciones que su primera pantalla es el teléfono y luego ya si quieren verlo en una pantalla más grande, entonces emigran a otra. Este, como podrán ver aquí, ya ven una escena familiar, si se ve claro, donde está la televisión prendida y cada quien está viendo algo en su teléfono. ¿Se cayó? ¿Mejor? Ok, la que sigue. Híjole, se ve súper oscuro. ¿Sí se alcanza a ver? Aquí lo que es una de las gráficas de Uyala, se ve como ya, hoy por hoy, el consumo de video en dispositivos portátiles ya casi llega al 50%. Aquí se ve una gráfica de mes por mes, a través de los años, desde el 2013 al 2016, donde el consumo de video en dispositivos portátiles, que es la línea blanca, la suma de la azul con la amarilla, que es teléfonos y tabletas, ya ahorita está rozando el 50%. El 50% de los plays que Uyala ve están saliendo de un dispositivo portátil. O sea, ya mitad y mitad casi, ¿no? Ya YouTube, de hecho, ellos ven el 50% también de consumo de video en dispositivos portátiles. Entonces, la que sigue. También hay algo así como, en esta gráfica vemos lo largo del video y en qué dispositivo se está viendo o qué porcentaje se está viendo en cada dispositivo. Como en Connected TVs, que son las televisiones que ya sean, tienen un Roku o un PlayStation, algo conectado para hacerla un poco smart. Se dedica a consumir video muy largo, de 10 minutos o más, de preferencia. Es la barra azul. Y ya los otros tienen una mezcla. También las tabletas tienen mucho consumo de video largo, pero ya los teléfonos, que son estos segundos, ya se ve que la mayor concentración está en videos de menos de 10 minutos, ¿no? La suma de todas estas barras es mayor que la azul. Y las computadoras que también se usan de manera muy similar. Si nos pasamos a la que sigue. Híjole, se ve súper oscuro. ¿Sí la ven? Aquí también algo muy interesante que Uyala puede hacer con sus datos es investigar qué dispositivo se usa a qué hora del día. Aquí ven una gráfica de un día, de las 12 de la mañana a la medianoche, todo un día. Y ven cómo las computadoras, las PCs, dominan el mercado a la hora del trabajo, ¿no? De 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos en el trabajo estamos viendo video. No me pregunten cuándo, ni cómo, ni por qué, pero parece que ese es el caso, ¿no? Los teléfonos ahí comen un poco de ese consumo, pero no es hasta las 6 de la tarde que los teléfonos le ganan a las computadoras y son más el número de plays que vemos en teléfonos que en computadoras. También las tabletas suben un poco. La penetración de tabletas en los mercados es un poco menor, entonces sí nunca llega tan a dominar como el teléfono. Pero es interesante hasta cómo podemos ver que a la hora de la comida, estos son datos muy centrados en Estados Unidos, a la hora de la comida se puede ver un pequeño bump de 12 a 1 en el consumo de video de teléfono y de computadoras. Si no, vamos a la que sigue. Y esto, ¿cómo se diferencia? La gráfica anterior es de lunes a viernes, día regular de trabajo. Ahora el fin de semana, los sábados y los domingos, los dispositivos se vuelven muy democráticos. Yo creo que agar empiezas a ver video en cualquier dispositivo que encuentres a la mano, ¿no? Porque ya no hay este juego de que uno le gana a otro a diferentes horas del día. Todos se ven así, crece y se queda muy estable. Eso lo que acabamos de ver es cómo el consumidor está viendo video. Ahora me gustaría dedicarle un poco, unos minutos a la revolución que está pasando en los medios. O sea, cómo nosotros como consumidores estamos empujando a los medios para que hagan las cosas de manera distinta, ¿no? Sí podemos pasar a la que sigue. Y en ese sentido, pues sí, war is coming, porque la revolución en los medios está pasando de una manera tan rápida que deben estar preparados para la guerra, para aceptar el cambio y poder permanecer vivos del otro lado de esta revolución, ¿no? No sé si recuerdan, hace muchos años cuando los periódicos empezaron a migrar a Internet su contenido y todo el mundo pensó que los periódicos iban a desaparecer. Y no, simplemente lo que pasó es que todos empezaron a adoptar el Internet como método de distribución y empezaron a experimentar con sistemas de monetización, ya sea a través de suscripciones o con anuncios. Y eso, en ese sentido, o sea, terminaron sobre... Los que adoptaron el Internet terminaron sobreviviendo y lo que sí, de manera muy relevante para mi charla, todos, todos los periódicos se volvieron distribuidores de video. O sea, ya no hay periódico que tú abras y no te ofrezca una sección de videos. Entonces, ya, no era su negocio y ya ahorita están entrando a la creación de contenido de video por Internet, ¿no? Y existe la pregunta esta que nos... que dentro de cinco años vamos a leer noticias o no la vamos a pasar viendo videos de noticias como lo hacemos en la tele, ¿no? Como noticieros. También ha habido muchos cambios en esto de las cableras que empezaron a incursionar en la distribución de Internet en línea y ya te ofrecen paquetes con soluciones triple play, ¿no? Que te ofrecen teléfono, telefonía, televisión e Internet, todos en un paquete. Esto ha empujado a las cableras que vieron su número de clientes, de suscriptores que decaer, pues ha obligado a las cableras a tomar nuevos caminos en sus negocios, ¿no? La que sigue... Y luego pasó lo que vino a hacer Netflix, que quieran o no, ellos sí fueron los pioneros en la distribución de video bajo demanda, lo que se le llama VOD. En el 2007 ellos decidieron diversificar su oferta y ya no nomás eran los DVDs por correo, sino que también te entregaban video a través de streaming. En un principio, los creadores de contenido y las marcas no vieron ninguna amenaza y les entregaron derechos de películas, de series, de manera a muy buen precio. Esto ayudó a Netflix a crecer de manera súper rápida y a darse cuenta que a pesar de que tenían esta posibilidad, o sea, siempre se topaban con esta gran barrera que son las reglas de distribución de contenido que tenían que someterse a licencias, de geografía y de tiempos que yo creo que ellos pensaron esto no va a ser redituable a largo plazo. Lo que terminaron haciendo fue que en el 2013 empezaron ellos mismos a crear su propio contenido y la primera serie de House of Cards o sea, sale, la lanzan con un éxito enorme y pues sobre todo ellos retando estas reglas de distribución tradicionales porque en todos los países donde había Netflix ellos lanzaron la serie sin ningún problema porque ellos tenían los derechos, ¿no? Y de esta manera, sacando estas series de Un Jalón, los dos episodios de Un Jalón, crearon o acuñaron este término de binge watching, esa manera de ver las series de televisión de manera maratónica en un fin de semana sin levantarte de la cama que algunos hacemos, ¿no? No sé si todos. Y no, y surge la pregunta, se me adelantaron. O sea, Netflix ya ahorita crea contenido en muchas regiones del mundo y al parecer, o sea, nos dejan con esta pregunta, ¿se quieren ustedes convertir en una televisora de margen global? ¿Eso pudiera ser a lo que Netflix le está tirando, ¿no? Ahora sí, la que sigue. Y en esta revolución, pues claro que muchos le quisieron entrar por su pedazo del pastel, ¿no? Salen nuevos dispositivos y nuevos productores de contenido que jamás pensamos que iban a producir contenido, ¿no? Salen los dispositivos para hacer tu tele smart, ya sea Roku, Apple TV, Chromecast o hasta el mismo PlayStation. Y pues también estos productores de contenido como Amazon Prime TV creando series muy buenas y Hulu que también ahorita están entrando al mercado con una creatividad, o sea, y una calidad que está atrayendo mucha gente, ¿no? ¿Sí nos podemos hablar? ¿A la que sigue? Otra manera de hacer negocio es lo que le llaman TV Everywhere y modelos de negocio al estilo Netflix por suscripción o en base de anuncios, ¿no? HBO, por ejemplo, si creas un producto que se llama HBO Go, que la verdad no sé cuánto tiempo más va a durar porque todo el mundo está cortando el cable, ¿no? Pero si tienes una suscripción de cable que te ofrece HBO, ellos mismos te proporcionan un login y un password para que puedas consumir contenido en línea si tienes suscripción en una cablera, ¿no? HBO mismo también crea otro producto que se llama HBO Now para aquellos que no tienen suscripción de cable y eso se parece más a Netflix porque pagas una mensualidad y puedes consumir su contenido en línea. Las televisoras de canal abierto como ABC, CBS, NBC ya juegan con modelos híbridos de parte de su contenido está por suscripción, parte está por anuncios. La verdad, ahorita la monedita está en el aire, el modelo de negocios más rentable no está definido, tal vez depende de qué audiencia estés buscando, pero sí, hay muchos cambios. Día a día te salen con un producto distinto o con reglas distintas de distribución. La que sigue. También el mundo de anuncios, la manera de monetizar mucho de este contenido va cambiando. Salieron ad networks donde coleccionan inventario de muchos proveedores de video para venderse las marcas. Hay ad servers que Uyala mismo tiene uno que le llamamos Uyala Pulse ad servers donde si tú tienes contenido tú puedes administrar todas las reglas de anuncios de tus campañas de manera muy fácil en una plataforma. también existen los ad exchanges que Uyala también tiene uno que se llama Uyala Pulse SSP donde ya tú como proveedor de espacios de anuncio los puedes lanzar a una plataforma de subasta y vender tu espacio de anuncio al mejor precio el que esté dispuesto a pagar el mejor precio para tu espacio para esa geografía por ejemplo si tienes a alguien en Guadalajara en Chapalita viendo video y ya hay una serie de marcas queriendo llegar a ese mercado ellos se van a pelear y el que pague más se lleva el espacio de manera en tiempo real eso se vuelve muy interesante todas estas herramientas han sido bien o son cruciales para poder llegar a la audiencia llegar el mensaje adecuado a la audiencia adecuada en el tiempo adecuado que es ahorita lo divertido de internet te proporciona toda esta posibilidad todavía no y en un futuro y yo creo que ya le estamos pisando los talones a esto es de crear contenido que sea interactivo donde ya o sea estés tocando tu contenido y al pasar el mouse por algunos ciertos productos que veas en la pantalla o sea tú le puedas dar click y comprar el producto en Amazon o en donde lo estén distribuyendo al estilo Pinterest Pinterest ya lo está haciendo mucho con imágenes este donde todo lo que está ahí desde floreros mesas todo lo que está ahí le puedes dar click y llegar a quien al proveedor que te lo puede vender esto se puede volver interesante a la paralela de esta revolución de video bajo demanda existe el video en vivo y ahí si nos podemos pasar a la que sigue una otra pequeña revolución o bueno gran revolución aquí le entran pues marcas que no creíamos que iban a entrarle al video está Periscope un producto que compró Twitter y que ahorita está o sea tú con tu teléfono puedes mandar tu señal de vivo a cualquier usuario y se ha vuelto una herramienta muy interesante de denuncia aquí en México con Arne en la Ciudad de México está por ejemplo Twitch que en algún momento llegaron a ser los terceros los terceros más grande en distribución de video en línea y lo que ellos hacen es transmitir juegos de videos de un usuario a millones de usuarios que están viéndolo jugar con una con una ventana de conversación al lado o sea cosas muy interesantes en juegos de video salió Facebook Live que de hecho de aquí del Campus Party han salido no sé cuántos Facebook Lives de todos los rincones ¿no? y donde hace unas semanas no sé si vieron que Mark Zuckerberg mismo hizo una sesión de Facebook Live que al final de manera casual ¿no? él entrevista a Jerry Seinfeld que se encontraba ahí en el Headquarters en los Headquarters de Facebook y eso pues nos abre la pregunta de por qué están interesados en hablar con un comediante tan famoso como Jerry Seinfeld y si tal vez estén interesados de crear programación de comedia o de algún tipo en esta plataforma en vivo ¿no? Stan Blizzard que de hecho es uno de nuestros clientes Blizzard lo que ellos hacen anualmente es un evento que se llama BlizzCon donde es una no sé espero que sean algunos estén familiarizados es un concurso de juegos de videos internacional regularmente pasa en Corea llenan un estadio de gente donde ven a dos jugadores enfrentarse y por tres días eso es lo que hacen y llenan el estadio pero lo que también hacen es tienen un live feed de esto y llegan a millones y millones de gentes en todo el mundo que están prendidos viendo a jugadores famosos o sea como quien gana ¿no? concursar y está Snapchat que no sé si han visto Snapchat en las últimas semanas o el último mes salió diciendo que ellos están interesados en convertirse en una plataforma de medios y proporcionarle el contenido a los millennials que es el mercado de ellos el más fuerte ¿no? proporcionarles contenido a los millennials de su interés o sea que le quieren entrar a los medios de alguna manera u otra y pues sí aquí también hay ejemplos de deportes donde ya los clubes deportivos famosos no quieren no quieren entregarles sus derechos de distribución a las televisoras se quieren quedar con ellos pasar todo por internet y monetizarlo y no sé cambios muy muy fuertes interesantes que en el mundo de video en vivo ¿no? no sé a dónde más pueda llegar esto pero se vuelve interesante ahora ya con el video en internet y todas las nuevas tecnologías que han salido de Big Data ahora ya o sea no es no es de estimar y adivinar qué tipo de audiencia está viendo un contenido como se hacía antes ¿no? con los ratings de Nielsen ahora con seguridad sabes quién lo está viendo qué demografía qué edad qué género todo o sea con unas mediciones a lo que yo le llamo mediciones absolutas en muchas ocasiones son estimaciones pero pues es mucho mejor que lo que había antes ¿no? y por ejemplo en Uyala el producto que nosotros ofrecemos lo que hace es pones tu player tu contenido y nosotros empezamos a recolectar qué es lo que está pasando en esa sesión cuántos anuncios se entregaron hasta dónde llegó si le dio pausa si se regresó si se adelantó en dónde todos los detalles de esta sesión y ya cuando estás con millones y millones de sesiones estos datos pues crecen de manera exponencial si nos pasamos a la que sigue ups y aquí entonces hago alusión a herramientas que pues son muy pertinentes para esta audiencia supongo que son herramientas de Big Data como les decía se puede ya monitorear sesiones de video de manera muy detallada creando terabytes o hasta pentabytes de datos de manera muy rápido se puede medir audiencias ya sea con estas compañías que son las más famosas Nielsen y Combscore se pueden medir audiencias incluyendo pues niveles educacionales en niveles de ingreso género geografías etcétera y pues se puede combinar todo esto también con los metadatos del video qué actores hay dentro qué género de video es la duración del video en qué año se produjo ese tipo de información que te pueden ayudar a conocer tu audiencia de manera muy detallada hasta un poco invasiva se podría decir para nuestro gusto para algunos pero entonces para poder administrar todos estos datos y Uyala usa esta solución que yo creo que muchos usan pues tenemos nuestro clúster de Hadoop y usamos su sistema de almacenamiento HDFS y su sistema de procesamiento de datos ahorita estamos más enfocados en usar Spark pero en un principio usábamos mucho lo que se llama MapReduce el procesamiento distribuido y pues también sugeren herramientas como no de bases de datos que no son non-SQL como Cassandra MongoDB y HBase para poder administrar espacios de manera más óptima en este tipo de bases de datos y también hay herramientas pues interesantes para para nuestro para este medio que son de librerías de Machine Learning como como son MLIB o Scikit Learn donde tú puedes experimentar y hacer máquinas de recomendaciones predicciones y todos estos estos nuevos nuevas tecnologías que te pueden ayudar en la toma de decisiones o o ponerlos a aprender para que tomen decisiones ellos solos ¿no? si nos pasamos a la que sigue ahí vamos para el otro lado y ya en este mismo tema de las máquinas digo de Machine Learning pues en el en el video en línea o en el en video es lo más lo más usado es las máquinas de recomendaciones y pues tenemos a Netflix como el pionero en el uso de estas ya que no sé si recuerdan cuando empezaron a usarlas hasta sacaban concursos de un millón de dólares al que pudiera aumentar su 75% de si si podían aumentar tenían el 75% de contenido que era recomendado que se veía y si podían aumentar ese número te ganabas el millón de dólares eso es lo que empuja ellos empujaron estas máquinas de recomendaciones a un nivel que yo creo que jamás nadie lo ha hecho y son máquinas complejas porque regularmente son híbridas pero hay tres tipos unas que son basadas en contenido o sea si yo estoy viendo terror películas de terror lo que van a hacer me van a recomendar películas me van a recomendar películas de terror hay otro tipo que se le llama collaborative filtering donde ya se basa en el comportamiento de un usuario que si se parece a otro entonces lo que no ha visto el otro que ya vio este se lo voy a recomendar a este porque le falta verlo como crear patrones de conducta entre usuarios y las híbridas que crean las listas de recomendaciones combinadas con tus gustos y con los gustos de otros entonces se vuelven un poco más enriquecidas por así decirlo 1, 2, 3 haciendo prueba de sonido alguien tiene alguna pregunta ok bueno si ya mero acabo o ya se aburrieron este en que estábamos ah también el internet te proporciona optimizar la monetización de tus videos no y es una situación en la que bueno aquí como lo menciono eMarketer predice que en el 2020 ya un tercio del gasto en anuncios de las marcas va a ser en televisión o sea que los dos tercios se va a ir a internet también hay una explosión en esto de advertising en línea y aquí la situación es yo creo que de win-win para ambos para las marcas como para los que producen contenido y las marcas se benefician porque pues como les decía pueden conocer a su audiencia pueden llegar a sus audiencias target o objetivo de manera muy precisa algo que no podían hacer antes y los propietarios de contenido pueden vender su inventario al mejor postor al que le interese más en ese momento y para ese contenido y en esa geografía o sea de manera en subastas entonces todo se puede optimizar cómo llegar a la audiencia que te interesa y cómo hacer más dinero con tu contenido la que sigue también internet te permite hacer perdón te permite hacer experimentos como de A-B testing para saber exactamente cuántos anuncios tus audiencias están dispuestos a tolerar sin que se vayan cuántos la longitud de los anuncios y cuántas pausas de anuncios te toleran porque si los llegas a hartar se van entonces tú puedes lanzar experimentos donde en uno pones una cantidad en otros otra y ves en cuál de los dos escenarios se quedó más gente a ver tu contenido y también las máquinas de recomendaciones como les digo son complejas también puedes optimizar cuál es la que mejor se ajusta y aprende mejor de tu audiencia ahí no todavía no y pues te da la posibilidad de llegar a cada sesión de video con una pequeña pregunta está satisfecho con la sesión sí o no y aprender de manera directa con surveys con cuestionarios ahora sí la que sigue ahí en Latinoamérica Latinoamérica aquí hay son unas cuantas slides pero de manera sorprendente ya Puerto Rico Costa Rica y Panamá y México ya cruzan el umbral del 50% de su consumo de plays por dispositivos móviles tabletas y teléfonos algo que de manera global no medimos o sea medimos un 48% estos tres países ya lo pasan más sin embargo Brasil y Colombia todavía tienen un 57% de consumo a través de computadoras y esto tiene mucho que ver de la penetración y la de los de los móviles y el pues la infraestructura de telefonía y 4G y todo esto pero en ese sentido Latinoamérica si se vuelve interesante porque muchas de las soluciones que están saliendo en Latinoamérica son mobile first hasta por ejemplo uno TV inmediatamente salió con una app y ellos están muy enfocados en vender su contenido mobile first a través de dispositivos móviles mobile first algo que en otros mercados no ha sido la opción todavía ahora sí y aquí es muy similar nos parecemos mucho al resto del mundo algo que como podrán ver aquí en Latinoamérica aparecen los connected TVs están entrando poco a poco pero todavía no vemos suficientes datos como para reportar sobre ellos y las computadoras terminan por comportarse mucho como connected TV se ve mucho contenido largo en Latinoamérica en computadora algo que en el resto del mundo no es tanto esa es la gran diferencia pero pues sí Latinoamérica está entrando a este mercado las televisoras y los periódicos todos están pasando su contenido a internet están surgiendo ad networks ad servers en la región y todos están entrando a dispositivos móviles para llegar a las audiencias objetivo Netflix está produciendo contenido en la región están interesados en tener la región como parte de su visión global de televisión aquí aquí también vuelvo a mencionar que los equipos deportivos sobre todo este año salieron varios ya no vendiéndoles sus derechos de distribución a las televisoras tradicionales y quedándose con esos derechos para transmitirlos por internet son cambios fuertes e interesantes para el consumidor sobre todo Uyala está definitivamente en esta revolución y aquí tenemos unas marcas que ya están que nosotros estamos proporcionándole los servicios para que transmitan sus videos por internet como el grupo reforma grupo expansión y otros ahora sí la que sigue y ya voy a mis conclusiones la que sigue pues si quisiera terminar con esto ahorita nosotros como consumidores estamos siendo parte de esta revolución y tenemos una una calidad y diversidad de contenido que jamás hemos que hace muchos años no veíamos en el sentido estamos siendo beneficiados en esto y pues el contenido es rey es el que va a vender y aquí tenemos una serie de contenidos de productores que antes no lo hacían una más quisiera terminar también diciéndoles uyala como pues quisiéramos ayudar a que esta revolución pase antes el modelo tradicional de televisoras era de que tenías tu equipo de producción tu equipo de distribución y tu equipo de monetización en diferentes pues eran diferentes equipos y era muy difícil la retroalimentación entre ellos uyala con su gama de productos o sea puede hacer que todo esto se conecte y en cada momento o en cada flujo de trabajo la decisión que tomes la tomes en base a datos duros porque todos estos pasos de producción de producción de video van a generar datos que te van a ayudar a tomar una decisión y termina cerrando el círculo de producción para optimizar tu negocio en ese sentido te digo uyala te da una visión de 360 grados de todo desde producción hasta monetización y todas estas partes se comunican unas entre otras estamos construyendo esta infraestructura para que puedas responder preguntas como qué contenido es el que me está produciendo más dinero cuál contenido es el que tiene mayor potencial de crecimiento porque se le ve comportamiento distinto y cuál es mi mejor manera de monetizar mi contenido con mis audiencias y muchas más ahorita nosotros como consumidores estamos siendo parte de esta revolución pero ahorita tenemos muchas vacantes estamos aquí en Guadalajara y hay muchas vacantes para desarrollo de software así que si quieren ser parte de la revolución backstage en la tubería de todo esto los invitamos a unirse a nosotros gracias no sé si hay preguntas buenas buenas tardes tengo varias dudas pero voy a tratar de resumirlas todas en algo concreto para nosotros que somos los que somos productores de contenido de forma más orientada hacia la publicidad por ejemplo fuera de los ejemplos de Netflix que generan contenido para el entretenimiento del consumo masivo los que estamos enfocados en brindar servicios de publicidad a otras empresas o marcas así de forma muy concreta qué recomendación o qué camino a tu perspectiva visionaria a futuro con las estadísticas exponenciales que mencionas de crecimiento de consumo ¿cuál sería el camino que pudiéramos seguir? ¿sería apostarle a nuevos modelos de negocios de la innovación por ejemplo Live Video y todo eso que mencionas o hacia dónde tendría que moverse nosotros en este caso? Sí pues yo digo que para cualquier estrategia a largo plazo ahorita a mediano plazo tal vez también se debe incluir la manera de llegar a dispositivos móviles ya sea a través de videos banners no sé qué tipo de contenido produzcan pero video ¿eh? ah ok si es video o sea que el video sea orientado a poder llegar a una audiencia móvil o sea de duración no sé corta y todo lo que se consume anuncios móvil la estrategia tiene que estar muy orientada a incluir móvil como 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 fuente de ingresos este y si no sé la creatividad eso sí ya no sé cómo se maneja no soy no soy publicista pero supongo que debe incluir mucha creatividad para para atraer ¿no? y vender una marca no sé si respondo tu pregunta estrategia móvil gracias ¿qué tal? hablando específicamente por ejemplo de la parte del streaming o el video en vivo ¿qué riesgos tiene el estar dando constante contenido obviamente por ejemplo en redes sociales estilo YouTube o Facebook pensando que a lo mejor el día de mañana Facebook puede decir ¿saben qué? cambiamos el algoritmo y ahora todo este contenido es 100% de nosotros o vaya de qué manera o qué riesgo consideras que puede haber en esa parte del decir hasta qué tanto de mi contenido te doy con el miedo de que el día de mañana te lo quedes tú y yo ya no pueda hacerme de él nuevamente por ejemplo pensando por ejemplo también en lo que hacen ustedes pues está el caso de YouTube que si se llevan la gran tajada de cualquier video que monetices ellos se quedan con un buen un buen de ese dinero de monetización la verdad yo digo que digo hay Facebook tiene competencia no están solos en el mercado si llegaron a hacer algo así o sea pues van a perder usuarios que van a empezar a buscar soluciones en Periscope o en otras plataformas que les que les proporcionen servicios un poco más justos este si yo espero espero que no lleguen a tener el poder al grado de que decidan todo aunque si corremos ese riesgo están creciendo de manera muy fuerte espero que no no sé no sé qué podamos hacer contra monstruos de ese tipo ¿alguien más? ¿qué tal? buenas noches tocaba al compañero la parte de YouTube la parte de monetización de videos específicamente entiendo que la visualización de los videos se enfoca mucho en el mercado si las palabras claves de búsqueda que están buscando los usuarios por ejemplo están buscando pizzas un ejemplo y orgánicamente las búsquedas de pizzas son dos mil millones de búsquedas mensuales ese es un gran número de de usuarios que puedes jalar a que vean tu video y crees contenido acerca de pizza tutorial de cómo hacer pizza de peperoni y y demás entiendo que no solo se queda en el video porque el consumo del video existe no es que subas un video y que pueda tener millones de reproducciones solito eso creo que que tampoco funciona la parte tú nos hablabas de los medios de distribución para una marca en específico por ejemplo pizzas los costos en que yo pueda meter publicidad dentro de estos sistemas de distribución digital de contenido de video cómo se pagan o sea entiendo que son costos por click pueden ser paquetes la televisión tradicional maneja paquetes pautaje específico cómo se manejan estos medios de distribución cómo son los un tarifario por ejemplo soy data scientist no vendedor pero voy a digo necesitaría un vendedor de Uyala que me dijera cómo cómo se genera eso si sé que también hay hay ad networks que se dedican a pues a a a a hay hay reglas donde no digo no 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 se carga el click se carga la impresión de si viste cinco segundos de un de un anuncio eso ya eso ya genera ingreso entonces si están las reglas están muy definidas no varían mucho los precios por impresión, se le llaman impresiones, y no tendría un tabulario en mente, pero sí en muchas ocasiones termina siendo negociaciones, se centran a la mesa los ad networks con las marcas y terminan con un acuerdo y reglas, se definen las reglas. Hay unos advertisers, unas marcas que no quieren seguir la regla de los 5 segundos, quieren 10, entonces todo eso se tiene que poner en las reglas con las plataformas, con las herramientas que te damos, todas esas reglas se pueden ajustar para que los números sean ciertos. Y sí, se vuelve muy versátil en base a negociaciones. Pero digo, si hay estándares de CPM, de costos por mil impresiones, o de lo que vas a pagar por ellos. pero varían mucho, depende de regiones y así, sí hay estándares, pero todo depende de dónde estés y qué tipo de audiencia estés buscando. Bueno, dos preguntas rápidas, más o menos, no sé si tendrá el dato de aproximadamente cuánto es el tiempo de consumo de los usuarios de videos. O sea, cuánto tiempo duran aproximadamente viendo un video. Y segundo, si hay como, si hay como alguna relación de la cantidad de usuarios que hay en Facebook, digamos, con la cantidad de usuarios de servicios de streaming, ¿no? Sí, no sé si a la segunda la sé. No sé si esté correlacionado y si alguien lo ha medido. ¿Qué es eso? Y recuerdo, ¿cuál fue tu primera pregunta? Ah, el tiempo promedio. Ay, creo que nunca lo hemos medido. Y es que sí, hay una gama enorme de tiempos. Hay muchos videos de un minuto, videos de tres minutos, de cinco minutos, de diez, de quince, y luego veinte. Ya cuando son series de películas, hora y media. Nunca, no sé si lo hemos medido. ¿En porcentaje? ¿En porcentaje? Ah, sí, sí, eso sí lo hemos medido. Y varía dependiendo de los dispositivos y de la longitud del video. Pues en promedio, cuando es un video exitoso, tú llegas hasta el noventa por ciento de engaño, que le llamamos engagement. Y en ocasiones, si son videos no muy exitosos, llegas al cincuenta por ciento y hasta menos. Y regularmente los videos cortos son los que llegan más al cien, o sea, llegan fácil al cien. ¿No están medidos los segundos actualmente? O sea, ¿cuántos segundos es el límite de una persona al estar mirando un video? Sí, sí, sí lo podemos medir, pero te digo, es que regularmente lo normalizamos a la longitud del video, porque si te digo que tres minutos en promedio la gente ve video, pero pues de qué duración o cómo, o sea, se perdería un poquito significado, porque hay mucha variedad. ¿Alguien más? Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.